Continuando con el balance de los acontecimientos de esas dos últimas semanas dadas por el coronel Henry Galán en el comando de la Policía Departamental ubicada en Quibdó, Chocó, se hizo una importante mención con temas de movilidad, medio ambiente y jóvenes. Con respecto a movilidad, el pasado fin de semana afirma que se hizo acompañamiento permanente por parte de la seccional de movilidad y transporte. No se presentaron homicidios ni accidentes trágicos. No se presentaron homicidios ni accidentes trágicos acá en el departamento, pero sí tuvimos unos resultados importantes, 65 comparendos que se realizaron y 28 movilizaciones a motocicletas justamente porque las personas no cumplen con las normas de tránsito. Quiero aprovechar la oportunidad para darle recomendaciones a las personas que se trasladan por las vías nacionales acá del departamento que tengan en cuenta que estamos todavía en una ola invernal, que se nos han venido presentando algunos cierres que rápidamente pues gracias a la labor de las personas encargadas pues se han habilitado la vía, pero sí no exceder los límites de velocidad y tener en cuenta que la vía está de alguna manera un poco peligrosa por su condición en cuanto al tema de por las lluvias. Con respecto al espacio público y medio ambiente, asegura que tienen presencia permanente en el sector del malecón de Quibdó con la Policía de Turismo y Policía Ambiental. Como pueden ver también dentro de las actividades que desarrollamos este fin de semana se hizo una campaña justamente con el fin de mantener en buenas condiciones de aseo este espacio tan especial acá para nuestros ciudadanos de Quibdó, recuperándolo y manteniéndolo de la mejor manera. Seguimos, se está manteniendo libre el espacio público y seguimos trabajando para garantizar que la gente pueda utilizar estos espacios de manera adecuada. También tienen muy en cuenta trabajos de concientización, acompañamiento y apoyo para jóvenes. Estamos con nuestro grupo de prevención y educación ciudadana realizando un acercamiento a los jóvenes en cada uno de los barrios, especialmente sectores como la zona norte, sectores como Uribe, como El Reposo, como Vapo, donde estamos llegando con ellos e integrándolos dentro de estas vacaciones, digamos así, recreativas, a que tengan espacios diferentes y se les ha llevado actividades como el cine al parque, donde justamente le estamos dando o invitándolos a que puedan compartir de una manera diferente y evitar que sean víctimas de los grupos delincuenciales.